¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? En esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir la PPSH original de Treyarch. Este es un easter eggcillo bastante coqueto porque es un tributo de la PPSH original que está en el mapa de World at War. Prácticamente lo que hicieron es traer esa versión para acá. La PPSH que tenemos en Mob of the Death, por ejemplo, la metieron en este mapa como en base a un easter egg que tenemos que hacer. Está bastante sencillito y lo único que tienen que hacer es seguir mis pasos, ¿ok? Ocupan mil puntitos y el botón izquierdo para soltar como su dinerito así porque haciendo esto vamos a poder conseguir esta PPSH, ¿no? Mejor conocida como la clásica, que de hecho ese fue el nombre que le pusieron aquí, la clásica, porque obviamente es un clásico, ¿no, papu? Pero bueno, dejémonos de mamadas, vengámonos de este lado donde está la estatua del Jesús con toga. Nos venimos por acá y hay que venirnos por este caminito. A la izquierda vamos a ver que hay un tazoncito como de comida para perro, ¿no? Vamos a apretar el botón de la izquierda para soltar el dinerito y que flote, ¿no? Que flote el YouTube Money, que vibre, chavo, porque aquí no paramos por dinero y nos vamos al segundo tazón. Perfecto, señores, el siguiente tazón va a ser de comida para gatos y aquí tenemos que soltar el Twitch Money, ¿no? Se va a encontrar en esta parte, en justo esta zona, soltamos nuestro dinero y que flote, papu, que flote. Ese Twitch Money está justamente en la parte del centro donde está el hueco. Vean el camión y luego nos venimos aquí del camión a la izquierda, ¿vale? En esta zona se va a encontrar nuestro tazoncito. Este puto zombie me quiere reventar el orto. El siguiente se va a encontrar en la parte de la morgue, aquí donde está esta máquina como de... Como la licuadora gigante de sangre a la derecha, aquí está el tazoncito. Soltamos el dinero, papu, y nuevamente, pues que fluya, ¿no, papus? Que se vea ese dinero flotar en ese tazoncillo. Y por último, mis queridísimos sirvientes de Apoticón, se va a encontrar justamente donde está el Double Tap. Aquí está el Double Tap y justo a la derecha vamos a activar el camuflaje para que me deje de hinchar las pelotas de zombie. Aquí se encuentra el tazoncito, aquí vamos a sacar todo el suculento dinero del DJ Gato. Dejamos que fluya, papu, que venga ese dinerito y entonces sí, ya tenemos activado este easter egg. Está bastante sencillito. Lo que procede es venirnos a cualquier localización de la caja, porque ahora tenemos que sacar la PPSH de la caja. Estos pasos sirven para activarla, ya una vez que tú lo activas te va a salir en la caja. Y lo bueno es que si tú estás en cooperativo, cualquier persona que haga este easter egg se lo activa a todos. Entonces hagan de cuenta, yo lo activo, se lo activo a mis compañeros, se lo activo a quien sea que sea en la partida, le puede salir la clásica, la PPSH de la caja. Una cosa que es importante mencionar, no te sale ningún sonido de notificación, no te sale nada en la pantalla que te indique que lo hiciste bien. Solamente es que pongas atención de que salió el dinerito de cada uno de los respectivos tazones y con eso ya está activado, ¿ok? No hay ninguna confirmación de que lo hicimos correcto. Y mis chavos, aquí está la suculenta, la clásica, la PPSH. Y tiene 70 balas en el cargador, ¡un chingazo! 420 en el acumulado, pero 70 en el cargador, la cadencia es muchísimo más rápida, lo que sí es de que se te mueve como una puta diosa, ¿no? O sea, tú disparas y si ya está, se te mueve el arma como un poquito a los lados, de que sí está poderosa. Lo que sí es buenísima, por ejemplo, para los Panzers, ¡oh my god! Es una chulada, la verdad es que está muy buena para el tema de los Panzers. Mata muy rápido, las balas se te consumen muy rápido también, pero bueno, si la traes con Pack-a-Punch te mejora bastante. Y además te sube las balas a 115, ¿no? Te las duplica y te las pone en 115, lo cual está bastante chistoso porque obviamente es un tributo a TREG y es exactamente el mismo diseño, es igualito. De hecho, lo que se tiene que tener muy en cuenta es que son armas diferentes, o sea, la clásica y la PPSH. De hecho, aquí yo traigo las dos. Son dos armas completamente diferentes. Vean un arma y ahora vean esta, que es la clásica. Son diferentes, los cargadores son diferentes, la munición es diferente. No vayan a querer ir con su PPSH y comprar la de la pared porque lo único que van a hacer es reemplazarla, ¿ok? Son armas diferentes, no se cargan de manera igual. Si ustedes quieren conseguir munición para la clásica, tienen que mejorarla y conseguirla directamente, mis chavos, desde el protocolo de gemidos, ¿no? Desde el Pack-a-Punch. No se puede hacer de otra manera, no pueden agarrar y comprar la arma normal porque pues simplemente van a agarrar y reiniciarla, ¿no? Bueno, no reiniciarla, sino sobre quitársela de encima y comprar la de la pared. Mis chavos, este easter egg es 100% recomendado. Muy fácil de hacer. Lo pueden hacer en dos segundos. Les va a dar un arma muy buena de la caja, sin duda vale la pena traerla en el inventario y en especial con Pack-a-Punches bastante, bastante suculenta y exquisita. Se los recomiendo mucho, intenten ese truquito y díganme en la parte de los comentarios qué tal les parece y qué tal les funciona esta armita. Pasen el chido, cuídense, sigan mi Twitter y yo los dejo con la PPSH, mis chavos. Ahí nos vemos, adiós.